Verás como te olvido, aunque mucho te quise Verás como me arranco del pecho esta pasión Verás como me arranco del pecho esta pasión Verás como mañana lo nuestro será un sueño Y vivirás pensando que he sido yo tu dueño Me soñarás contigo, me llamarás en baño Verás que aunque no quieras, te acordarás de mí Me soñarás contigo, me llamarás en baño Verás que aunque no quieras, te acordarás de mí Me soñarás contigo, me llamarás en baño Verás que aunque no quieras, te acordarás de mí Me soñarás contigo, me llamarás en baño Verás que aunque no quieras, te acordarás de mí